Souti, 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 Souti Unos por arriba y unos por abajo Aquí está, aquí está por abajo, por abajo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está 1, 2, 3 1, 2, 3 Avatar, Avatar, no No, no, no se ocupa Rellene, rellene Ahí está, por que esta mierda Ok Avatar, Avatar, en 3 ¿Cómo se ve en 3? ¿Cómo se ve en 3? 1, 2, 3 No, no, no Se fue, se fue El óptico de arriba Guiaba, guiaba, guiaba Tito, 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 Tito Tito, Tito, Tito Tito, Tito, Tito Uy, que bello Ok, ok, este en 3, este en 3 Tito, 1, 2, 3 Prefrag, prefrag Perros Ok, stop, stop One round, one round 2, 3 Why are you trying to poop, bro? Why are you trying to poop? Hey, quit Dile a litra Hold on Ok, stop SDing SDs on 3 1 2 3 Hold that Oh, there we go Yep, yep There we go Good job boys Ok, come on 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal!